Amables familias que nos acompañan, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos da mucho gusto que estén presentes en este día tan especial, los 15 años de una joven hermosa, maravillosa, con un espíritu encantador, que hoy cumple un sueño especial, un sueño que de pequeña ha guardado en su corazón y que gracias a sus padres, hoy se ha hecho realidad. ¡Y con ellos, la princesa de esta noche! ¡Bienvenida a Chayme Paraza, nuestra hermosa quinceañera! ¡Bienvenida a Chayme Paraza, nuestra hermosa quinceañera! ¡Bienvenida a Chayme Paraza, nuestra hermosa quinceañera! ¡Bienvenida a Chayme Paraza! ¡Bienvenida a Chayme Paraza, nuestra hermosa quinceañera! ¡Bienvenida a Chayme Paraza, nuestra hermosa quinceañera! Les brindamos un fuerte aplauso a nuestra hermosa quinceañera, acompañada de sus campelanes. Muchas felicidades. Que se escuche este momento tan especial para la señorita Karine Aranza. Que se escuche este momento tan especial para la señorita Karine Aranza. Que se escuche este momento tan especial para la señorita Karine Aranza. Que se escuche este momento tan especial para la señorita Karine Aranza. Baby la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está arriba y me siento perfecto Porque estás tú aquí moriéndote así no pares Y hoy me siento perfecto Porque estás tú aquí moriéndote así no pares Y tú la ves bebiendo de la botella Cuando ni las nenas quieren con ella Tiene más de 20 mentes en la cédula El amor es una incrédula Ella está soltera antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos foda El DJ la perna y se lo sabe todo Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita